Las noticias y comenzamos porque el presidente Trump se reúne hoy en la Casa Blanca con los gobernadores para escuchar propuestas sobre una serie de temas cuya lista, por supuesto, la encabeza la masacre en la escuela de Broward. Anoche el mandatario agradeció en una cena al gobernador de Florida, Rick Scott, su participación en la reunión invernal anual de líderes estatales y también lo felicitó por su trabajo. Y por primera vez un republicano y congresista se expresa abiertamente en contra de la venta a civiles de armas como lo es el rifle AR-15. Así lo dijo el representante de la Florida, Carlos Curbelo, durante nuestro programa especial de Noticias Telemundo Nunca Más, donde jóvenes, maestros y autoridades hablaron sobre la masacre de Parker. ¿Usted cree que un arma como la AR-15, que es una arma de ofensa, no de defensa, es un arma que debe ser accesible por todos? Ningún arma estilo militar debe estar en manos de civiles. Esas armas son para el ejército, para la policía, cuando sea necesaria, pero yo no apoyo que esas armas se puedan vender y tenemos que trabajar para hacer todo esto una realidad. A raíz del tiroteo en la escuela de la Florida, más personas y entidades se han sumado al boicot contra la Asociación Nacional del Rifle. Según el recién creado grupo Boycott NRA, ya suman al menos 19 las compañías que han roto sus vínculos con esa organización.